¡Hola y bienvenidos! Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Joseph Vero y estamos aquí de vuelta con Beta Rival en LEGO Marvel Superhéroes 2. En nuestro vídeo de hoy vamos a buscar otra vez el conseguir completar una nueva misión de Wempul, así que lo dicho, nuestro primer objetivo va a ser hablar aquí con la momia viviente para desbloquear una de las dos quests que nos darán acceso a la nueva y sexta misión de Wempul, así que vamos allá. ¡Hola! Ah, perdona, es que a estas alturas la gente ya suele haber salido corriendo o intentado prenderme fuego. La verdad es que es un alivio poder tener una conversación real. Después del episodio en la tumba, estoy preparado para un cambio de rutina. De hecho, esperaba poder probar suerte en eso de ser héroe. ¿Crees que podrías enseñarme cómo funciona? A ver, ¿me está pidiendo la momia viviente que la enseñe a ser héroe? Voy a aceptar la misión, pero... ¡Madre mía! ¡Muéstrame el camino hacia el fantástico arte del heroísmo! ¡Ay! Los gritos de esa persona... ¿Quiere decir que necesita ayuda o que ha ganado algún tipo de premio? He oído declaraciones contradictorias. ¡Ah, sí, la aniquilación! Esta fase del heroísmo la conozco demasiado bien. No te alarmes. Te hemos rescatado. ¡Aléjate de mí! ¿Qué? Pero sí. Bueno, podría haber ido mejor. Probemos con otra persona. A lo mejor necesito trabajar en mis modales. Oye, piénsalo. Si te hieren, no tendrás que rebuscar para encontrar venas. ¡Ah, auxilio! Otra víctima indefensa. Vamos a sablearlos. Eso se dice... Voy a coger a Iron Man. Para reventar las armaduras. Vale. Hola, amiguete. Ya estás a salvo. No pasa nada. ¡Ah! ¡Es horrendo! ¡A correr! ¿Eh? ¿Pero qué he hecho mal ahora? Básicamente que eres una momia esperpentuosa. ¿La tercera mala vencida? Venga, con suerte encontramos a alguien en apuros. Espera. Desear que alguien esté en apuros es malo, ¿no? Bueno, aparte de la filosofía y todo esto, decir que la momia está intentando rehabilitarse y convertirse en un superhéroe de la talla de Iron Man es importante. Es diferente que seguro que funciona. Bueno, esto es Hydra, así que lo he dicho. ¡No! ¡Socorro! Vamos a salvar a la momia. Aquí estamos. Bien. Por ahí hay otro de hierra. Ahí está. Perfecto. Vale, allá vamos. Hola, no te preocupes, que ya estás a salvo. Hacetelo de inmediato. ¡Aaah! No sé cómo, pero creo que esto se me da cada vez peor. ¿Cómo se hace este trabajo? Tú haces que parezca fácil, así que... ¿Es por mí? ¿De verdad tengo un aspecto tan... Aterrador? Es martes del cráneo rojo. Parece que la operación requiere un enfoque distinto. Algo a mayor escala, quizás. A mi viejo amigo Morbius seguro que se le ocurre alguna idea buena, si es que consigo encontrarlo. ¿Podrías hacerme otro favor? Si ves a Morbius, dile que la momia está lista para iniciar la operación pure. Vale. Bueno, con esto desbloqueamos la momia viviente, ¿vale? Ahí está. Super guay. Vamos a esperar a que esto cargue, ya sabéis, para que nos pase pantallas azul. Y lo dicho, venimos aquí, está al lado aquí de... En este caso, del guerrero cronano y del totem viviente, está entre ellos. Y la momia viviente, 50.000 moneditas para desbloquear... Este personaje tan egipcio. Vale, bueno, vemos que este gameplay de hoy va a ir un poco de terror, ¿no? De esos personajes un poco relacionados con el terror en Marvel. Y bueno, en este caso, nos vamos de Egipto a buscar a un vampiro. Morbius, la localización, si mal recuerdo, estaba en la Inglaterra medieval. Así que tenemos que ir hacia allá para buscarlo. Y ya veréis cómo lo vamos a encontrar. Increíble. Y bueno, ya habéis visto el teleport que hemos hecho, ¿vale? Es que si no iba a tardar mucho tiempo y así os enseño la localización directa. Y esto acabábamos mucho antes. Como podéis ver, estoy aquí, ¿vale? Es en la Inglaterra medieval. Y lo dicho, estamos en la zona de entrenamiento, ¿vale? Es donde estaba la justa y todo esto, ¿vale? Pues bien, aquí nos espera Morbius, encerrado en esta especie de jaula. Así que vamos a hablar con él y aceptar una nueva misión. ¡Vamos allá! ¿De qué? ¿La momia te ha enviado? Me lo explicó todo en la carta. Y aunque me encantaría ayudar a mi viejo amigo vendado, tengo mis propios problemas. A los lugareños no les gustan mucho los monstruos. No quiero explayarme, pero digamos que sus opiniones están chapadas a la antigua. Vale. La que no es antigua es la cerradura de esta puerta. Parece que tomaron nota de sus vecinos modernos cuando la pusieron. Ayúdame a abrirla y luego podemos hablar de echar una mano a la momia con sus asuntos. Vale. Sí, vamos a aceptar la misión. Muy bien. Y ahora, sobre lo de abrir la puerta, ¿ves a ese guardia de allí? Es quien me encerró aquí. Así que puede ser un buen punto de inicio. Me da a mí que hay que hacer un agujero aquí. Vamos a seleccionar a Pantera Negra. ¡Pantera Negra listo para la batalla! ¡Esto promete! Vale. Fuera lo que fuera que hicieras, ha abierto una de las cerraduras. ¿Igual tienes que hacer lo mismo con el resto? Vale, pues hay que liberar a Mordius. De eso parece que va a ir esta nueva misión secundaria. Que la verdad que ya con esta ya desbloquearíamos, lo dicho, una nueva misión de Wempul. La sexta, de las diez que la componen. Ya sabéis que la recompensa final de todas estas misiones es desbloquear a la mismísima Wempul. Y con ello, pues bueno, avanzar más en el juego. Vamos a ir por aquí. Ahí, pasando los guardias. Que se note. ¡Que soy Pantera Negra! Me he dado cuenta de que nadie ha pensado en escribir un himno nacional para nuestra gran nación de Cronópolis. Así que aquí traigo algo para que empecéis. ¡Kang! 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 ¡Qué pesado que se pone el Kansi, pues! A ver. Pues nada, no lo podemos vencer. No sé qué pasa, pero bueno, esto da igual. Vamos a activar esto. Es el objetivo y con esto ya haremos dos. ¡Una cerradura abierta! ¡Sigue así! Bueno. Nueva pista. Venimos por aquí. Con Pantera Negra. Es un buen guiño, ¿no? Pero tan encerrado en la época medieval, al pobre Morbius. Bueno, pobre. Ya sabéis que es uno de los villanos de Spiderman, pero bueno, tiene una historia bastante interesante. La verdad que es un personaje muy, yo creo, carismático. Se abre una tercera cerradura. Vale. Lo que me acerca más y más hacia la dulce libertad. Vale, ahora sí que creo que va a ser la runa que nos ha indicado aquí arriba en plan... Como quien no quiere la cosa, ¿no? Vale, aquí está. ¡De nada! Por lo menos nos da money. ¡Guay! Vale, venimos aquí y aquí ya lo veis. Tenemos que hacer, lo dicho, esta forma tan chula de el cuadro. ¡Guay! Y me he colado, me he colado, me he colado. Espera. Me he colado, me he colado. No pasa nada. Vamos a hacerlo de una manera fácil. ¿Por qué pasa esto? ¿What? Ahí está. ¡Hecho! Muy bien. Eso ha hecho... algo. Aunque desde aquí no veo qué exactamente. Echa un vistazo. ¡Ah, dulce libertad! Gracias, amigo mío. Ya soy libre para satisfacer mi hambre apremiante. No habrás visto algún puesto de hamburguesas de camino hacia aquí, ¿no? Sí. Bueno, no pasa nada. Hay mucho que hacer para asegurarnos de que el mundo abra los ojos y acepte que los monstruos también son personas. Estate atento, amigo, porque las cosas se van a poner monstruosas, pero de buenas. Y bueno, con esto hemos desbloqueado a Morbius, ¿vale? Pedazo de personaje de... ya sabéis, uno de los villanos quizás de Spider-Man que más me ha gustado. Aunque bueno, se ha enfrentado contra el mismísimo Blade en algunos cómics. Y eso lo convierte en un adversario digno para muchos de los superhéroes. Vale, pues lo dice, ya sabéis dónde está la misión de Wempul. Está concretamente en el Imperio de Hidra. Pero lo primero que vamos a hacer nosotros es venir y comprar el personaje que hemos desbloqueado el segundo de este vídeo. ¡Morbius! Por 150.000. ¿Podrá volar? ¡Ah, un monstruo! ¡Ah! ¡Díselo a alguien a quien le importe, necio chillón! Están cometiendo un delito en tu zona. Si no tienes mucho trabajo... Hay que ir al Imperio de Hidra, ya sabéis, a la plaza central. La verdad que tengo ganas, ¿no? De ver qué nuevo nivel nos aguarda de Wempul. Porque me están gustando muchísimo todos. De reconocerlo, que son una pasada. Y bueno, a ver qué desbloqueamos, ¿eh? Que siempre es algo que está bastante guay. Estaba aquí, ¿no? Aquí está, perfecto. Vale, pues lo he dicho, venimos. Y ya lo sabéis, ahora sí que sí. Nos vamos para adentro. ¡Ah, ya vamos! Y bueno, aquí estamos con una nueva misión de Wempul. La número 6 de las 10 que hay en el juego de Lego Marvel, superhéroes 2. ¡Allá vamos! ¡Truco o trato! ¿Es Halloween en el Imperio de Hidra? ¡Claro que no! La momia viviente, Morbius y Manzing solo quieren disfrutar de un café bien caliente. Pero, por desgracia, parece que ponen nerviosos a los lugareños y eso molesta un poco a nuestro trío espantoso. ¿Dónde está la tolerancia a lo extraordinario en esta ciudad? Parece decir Manzing con su boca hortaliza. Perdón, boca de musgo. Los de Hidra no son famosos por su tolerancia y personalidad marchosa. Yo les tendría más miedo del que ellos sostienen, la verdad. Un momento. A lo mejor me equivocaba con el humor de los de Hidra. ¿Un desfile? ¿Por la Plaza Hidra? Perfecto, piensa Morbius. Si nos subimos a una carroza y repartimos golosinas, les mostraremos que no solo somos unos monstruos. Manzing se apunta y la momia viviente se queja pensando en el trabajo. ¡Martilleo! Me encantan los desfiles y los monstruos, así que tengo ganas de ver cómo sale. Venga, ayudad a estos pobretones mientras yo intento divertirme. A ver si me encontráis. Buena suerte con la loca idea de la carroza, monstruitos. Y bueno, aquí estamos en un nuevo nivel. Bueno, era auténtico, por cierto, son 50.000, ¿vale? El objetivo para conseguir. Y veo que esto es enorme. Vale, el nivel ahora creo que es repetirlo por el tema de que, por cierto, aquí veo... Vale, uno de tres. Vale, esto tiene que ser parado, así que vamos un momentito a buscar los otros. Lo primero que vamos a hacer es buscar, lo dicho, esos globos. Y supongo que están repetidos, repartidos por el nivel. Aquí hay otro. A ver, ¿esto qué hace? A ver si es patada no me sirve. A ver si hay alguno que tenga para romper distal, pero no. Vale, aquí hay otro. Muy bien. Y el otro parece que está aquí dentro. Vale, y ladrillo de Wempul conseguido. Perfecto, la primera. Ahora vamos a venir aquí con control mental. Y vamos a subir aquí a este soldado de hidra. Espero que quien lleve ese montacargas tenga seguro. Vale. Vale. Vale, perfecto. Nosotros ya hemos avanzado un poco con lo que es la trama. Lo otro, por lo que estoy viendo, no tenemos nadie que tenga el poder, en este caso, de Sónico. Así que, como veo, habrá que repetir luego con, por ejemplo, Rayo Negro un momentito para conseguir... Supongo que ahí estará la ficha de personaje, porque no creo que Stan Lee quepa ahí dentro. Lo dicho, vamos a venir por aquí y vamos a seguir disfrutando de este pedazo de nivel monstruoso. Vamos a romper esto. Mira, ahí está Stan Lee. Vale. Uy, esto tampoco vamos a tener aquí nada. Habrá que... Esta habrá que volver también luego. Vale, pues ya sabemos dónde está todo, en lo coleccionable del nivel. Así que lo dicho, ahora vamos a completarlo. Vamos a venir aquí. Y a ver qué pasa ahora. Vale, lo ha sacado el Manzy. Guay. Vale, ahora sí que sintamos... Aquí supongo que sintaremos a Manzy, ¿no? No, a la momia. Digo, o la momia con sus harapos o a Manzy. Uno de los dos vamos a necesitar. Así que vamos allá. Ups. Vamos ahora a montar esto aquí, que parece el típico interruptor. Ahí está. Y ahora lo giramos. Vale, un punto para excavar o plantar. Vale, planta. Vale, ya tenemos uno de los tres objetivos conseguidos, ¿vale? Que sería el de este lado. Muy bien. Ya vamos a ir por aquí y vamos a buscar... Lo dicho, los otros. Hay mucha cosa por aquí, ¿eh? Está muy guay. Vale, aquí hay una estatua gigante de Iron Man. Vamos a venir a ver qué pasa si tiramos de ella. ¡Vamos allá! La verdad que estos niveles son muy variados, ¿eh? Y esto es una zona en la que prácticamente no hemos jugado, así que guay. ¿Y es que ya está? ¿Es que ya está? No entiendo. Supongo que se va destruyendo las dos, digo yo. Que ahora se junten y hagan algo para construir. Pues... Parece que no. Me acaba de dejar un poco sorprendido. Vale, a ver. Esto será con Manzy, si o sí. Así que vamos a cogerlo. Y lo he dicho. A tirar con él también. Yo creo que con los tres se podrá construir algo, digo yo. ¿No? Eso más lo de Iron Man, sí, ¿no? Vale, pues... Lo he dicho. Vamos a cambiar a un personaje que pueda construir. Como por ejemplo... Nuestra querida momia viviente. Vale, y con este ya tenemos todo lo de Egipto construido. Vale. Muy fácil. Vale, ahora nos faltaría este lado. Que he visto que al principio cuando hemos entrado había un agente de Isla. Que podíamos hablarle con Mordius. ¿Qué es ese de ahí? Por si no lo habéis visto, el juego nos lo deja caer bastante claro. Hay que ir a esa caseta. Pues vamos allá. Con Mordius. Bueno... Cosas del juego. Vamos a ver aquí qué pasa. El interruptor lo activamos. Y cortocircuito. Y cortocircuito. Madre mía, la que se va a liar aquí. Bueno. No. Vamos a ver qué podemos construir con esto. Bueno, aquí hay cosas, lo he dicho, destructibles por si queréis monedas. El requisito de monedas, que no os lo he comentado, son solo 50.000. Así que con los multiplicadores nos vamos a gastar. Si no tenéis los multiplicadores, realmente hay muchas cosas destructibles que creo que son fáciles. Por tanto, no veo que vaya a haber ningún problema, ¿vale? ¿Vale? Esto es para tirar y ya está. La pregunta es... Me va a hacer que vaya con la momia, por lo que veo, porque es la única que puede colgarse. Digo yo. Vamos a venir a ver qué pasa con la momia viviente, con Mordius y con Mantine, que por cierto, se desbloqueaba en medio de la historia principal. Y la verdad que yo lo tengo desbloqueado, pero no he comprado. Ahora voy a aprovechar este vídeo para comprarlo también. Vale, ahora... No, y ahora tenemos que cambiar a la momia y que la momia empuje esto, sin que Mordius suelte eso. Vamos allá. Perfecto. Vale. Vamos a ver si por aquí arriba hay algo más. Otra cosa que me habéis preguntado muchos es, a raíz del otro vídeo, es el tema del coleccionista, el Grandmaster, ¿vale? Porque yo tengo el otro y vosotros no lo tenéis. Es jugar una partida de arena, ¿vale? De todos modos, a ver un vídeo más adelante de cómo desbloquearlo aprovechando el tema de las arenas, que es algo que todavía no he tocado en el canal. Y tocaremos tranquilos que muy, muy bien. Pero primero, completar el juego y los DLCs al 100%. Vale, aquí parece que tenemos la última de las maquetas, ¿no? Aquí está. Conseguido objetivo. Mirad Morbius con su... ¡A eso lo llamo yo un diseño impresionante! Nunca he visto nada igual. ¿Y tú, Gwen? Pues, Gwen, en todos mis años como comentarista del legendario desfile de Hydra, creo que jamás he visto algo así. ¿Tú lo has dicho, Gwen? Sí, Gwen. Desde luego que sí. Vaya, es más bonita de lo que imaginaba. Ahora relajarse para disfrutar del paseo con un buen vaso de plasma. Mmm, plasma. No somos héroes, somos monstruos. Y estamos orgullosos. ¡Di que sí! ¡Orgullosos! Y bueno, con esto, ya lo habéis visto, completaríamos una nueva misión de Whirlpool. Los tres monstruos consiguieron demostrar a los habitantes del Imperio Hydra que no son solo unos bichos raros. Desde el sitio de honor en el desfile, nuestros chicos están enseñando una nueva cara más amable. Aunque quizás esos civiles no estaban listos para esta nueva cara. De hecho, es difícil saber en qué estará pensando el público. Parecen mudos de la impresión. O les paraliza el miedo. Tenemos un público difícil. Creo que incluso al adorable Groot le habría costado ablandar sus corazones. Aunque si la cosa se pone fea y les zurran, la momia viviente tiene vendas de sobra para los tres. Voy a intentar organizar nuestra huida. ¡Vamos! LOL, increíble. Y bueno, con esto, ahora sí que sí, tenemos la misión completa. Y está guay, está guay, porque la verdad que es algo que me sorprende. Ya habéis visto también donde se puede desbloquear a Capu Golf, pero yo se lo dejaré para guía de cien de zonas, ya que ahora esto es el objetivo en las misiones de Whirlpool. Y esta es la sexta, ya sabéis. Juego libre desbloqueado, ¿vale? Vamos a ver, en este caso lo he dicho, que nos dan. Ahí tenemos, lo dicho, el primero de los ladrillos dorados. El héroe auténtico conseguido nos va a dar el segundo. Muy bien, ya sabéis, hemos conseguido 50.000 monedas en este nivel. Bueno, muchas más, pero era el objetivo a batir. Y bueno, el ladrillo rosa de Whirlpool. Importante, a ver qué es. Mediador de potencia infinito, genial. Stanley no lo hemos rescatado y el personaje secreto no lo hemos desbloqueado. Y en este nivel no nos dan nada por completarlo, así que hay que volver ahora mismo aquí en juego libre y desbloquear el personaje secreto. Un personaje que ya os digo que vale mucho la pena, porque está muy guay, es uno de mis villanos favoritos de Spiderman. Y os voy a dar un poquito de tiempo para que vayáis eliminando quién es, no lo he dicho por eso, la gracia a veces de estos vídeos es un poco también que penséis qué personaje van a dar. Pistas, es un villano, ¿vale? Tiene que ver con un signo del Zodíaco. Y otra pista que os puedo dar muy fácil es que en su traje predomina o en uno de sus colores predominantes sería el verde. Ahora, ya tenéis la pista dada, yo creo que es bastante fácil esta vez, pero bueno, ya sabéis, en comentarios podéis decir ¿Quién es el villano? Sorpresa. Lo dicho, vamos a niveles. Contestadlo antes de terminar el vídeo, que si no, no tiene gracia. Si lo sabéis, contestadlo, ahí a ver si acertáis. Y bueno, lo dicho, ahora nosotros vamos un poco a volver aquí. Y vamos a buscar, en este caso, un desfile espeluznante y vamos a volver a jugarlo en juego libre. Vamos allá. Objetivo, rescatar a Stan Lee y todo lo demás. Lo primero que hemos visto era que necesitábamos a Kamala Khan y a Rayo Negro, así que lo dicho, me cojo de momento a Rayo Negro y vamos al lío. Vamos rapiditos, con Wempul. La verdad que es algo que me encanta al final de este juego, siempre lo digo, pero estas misiones son muy divertidas y la lástima es que solo hayan 10. Pero bueno, luego tenemos los 6 levels de DLC que estarán bastante chulos. Y bueno, aunque yo no lo suba aún, ya he completado el de Guardianes de la Galaxia. Me ha parecido muy corto, eso sí, pero está divertido. Es una escena muy buena, muchas risas. Y tengo mucha fe puesto en el de Pantera Negra y en el de Infinity War. El Infinity War, según los rumores, va a ser bastante, un nivel bastante, bastante chulo y bastante más largo que el resto. Lo dicho, venimos con Rayo Negro. Y venga, ahí tenéis vuestros últimos momentos para preguntaros quién es el personaje secreto, ¿vale? Yo voy ya a romperlo, así que, últimos momentos para que bajéis y comentéis. Ahí vamos. Ya se ve... ¡El escorpión! Un personaje que me encanta, lo he dicho, y la verdad que tenía muchas ganas de desbloquear. Vamos a ir cambiando, a ver si por aquí aparece Camara Khan. Y de momento no creo, así que voy a seleccionarla. Miss Marvel, vamos a seleccionar el C. Aquí está, vale. Lo he dicho, ya tenemos a Miss Marvel. Simplemente ahora lo que nos faltaría solo es rescatar a Stanley, que está en peligro. Y hay que rescatarlo, así que, lo he dicho, venimos por aquí. Y aquí lo tenemos. Leccionamos esto aquí, nos metemos dentro. Esto ya sabéis cómo va, es muy easy, pero bueno, lo he dicho. Vamos a venir aquí. Madre mía, muy, muy, muy fácil. Y ya está, hecho. Creo que ha sido el laberinto más fácil del juego, básicamente. Lo he dicho, aquí está. Ahora con esto, Stanley será rescatado. ¡Wow! Estoy por todo el juego. ¿Cuándo dejaré de ser un cameo y empezaré a ser la estrella? ¡Excelsior! Y ahí lo tenéis. ¡Excelsior! Perfecto, pues nada, ya tenemos otra cosa más de este pedazo de videojuego. Y lo he dicho ahora, que ya lo tenemos todo. Venimos aquí, ya sabéis, a salir a Cronópolis y guardar y salir para que se guarde todo el progreso y se actualice en nuestro juego. Y bueno, con esto terminamos la sexta misión de Wempul. La verdad que ha estado bastante guay, es una misión que me ha gustado, es un rollo diferente. Y bueno, lo he dicho, son un poco cada una, está ambientada en algo. Hemos visto a los amigos de la chica ninja, el rojo y saquiel. Hemos visto también las anteriores cosas diferentes, lo de la Comic Con y lo del tótem. Y ahora pues esto, esta sexta, la verdad que es algo diferentísimo porque estamos hablando de monstruos. Está muy, muy guay, la verdad. Mola mucho, eh. Lo he dicho, desbloqueamos a Stanley. ¡Excelción! Y último ladrillo. Ahí está, perfecto. Y ahora lo importante, el escorpión ha sido desbloqueado. El escorpión que por cierto sale en el set del puente de Spiderman, pero si queréis conseguirlo sin dejaros una pasta, en un set que han sacado nuevo de Lego Juniors, también está disponible. Os lo digo porque es un set del cual voy a intentar hacer un vídeo en el canal, porque me parece una buena manera de tener un personaje muy codiciado por muchos. Y lo sigo diciendo, a ver cuando sacáis el shocker con su traje clásico, por favor. Bueno, apuntadlo, eh. Bueno, lo he dicho, nosotros vamos a seguir un poquito, vamos a ahora a mostrar un poco los personajes que hemos desbloqueado. Y también voy a aprovechar ya para comprar a Manzing, que lo tengo ahí desbloqueado desde hace mil y no lo compraba. Así que ahora que nos sobra el dinero, vamos a venir y a hacerlo. A ver, venimos aquí. Lo dicho, vamos a comprar a Manzing. ¿Dónde está Manzing ahora? Aquí está. Que ya lo habéis visto, si habéis jugado. Ah, vale, porque estoy aquí y no me deja hacer el escenario, vale. Porque no me deja... Como es una minifigura grande, ya sabéis que se pone gris, vale, aquí. Vale, aquí está Manzing, ya sabéis que es como Hulk básicamente, pero... De otra manera, ahí me deja. Podemos en... Ahí, me voy al agua, me voy al agua. Pues claro que no me siento mal por haber entregado a mi hermano. Había cruzado en rojo. ¿Se te ocurre algo más insultante para la supremacía del imperio? A ver si me deja. Vale, aquí parece que puedo ya... Aquí parece que hay un poquito de playa donde puedo saltar. No ha valido de nada, vale. Ok, vamos a ir por el agua. Vamos a intentar buscar una manera de salir rapidita. Por ejemplo, por aquí. Vale, vamos a venir aquí, lo dicho. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar en este caso... Bueno, voy a intentar saltar al otro lado, a ver. No voy a comer por aquí ni coña. Voy a cambiar de personaje, a ver si puedo coger a alguien que vuele. Y hago esto más rápido. Bueno, voy a comprar a escorpión directamente. A ver, aquí está, 250.000. Pero lo he dicho, es un personaje que está muy, muy chulo, la verdad. Como veis ahora, los colores se ven muy apagados porque nos encontramos en la zona de Noir. Pero la verdad que es un personaje que me gusta mucho porque, lo he dicho, puede disparar con su cola. Puede... También en este caso de... ¿Cómo era? ¿Con el ciclo, era? Ahí está, tiene la habilidad de láser en la cola. Es un personaje muy chulasmético. Y bueno, la verdad que es un personaje que está muy, muy, pero que muy chulo. Vamos a ver un poquito la ficha de personaje que... Quiero ver qué habilidades le han puesto porque dice que es muy útil. Así que vamos a verlo. Aquí está. A ver, vamos a darle la vuelta. Vale, tiene sentidos mejorados. Importante. Excavar. Destrozar muros. ¡Wow! Pues tiene bastantes cosas. Acróbata. Calor. Tiene hipersalto. ¿Hipersalto este? Rastrear y cortar enredaderas. Y además, también tiene escalar muros. Ya era hora de que alguien le hiciera frente a ese talca. A ver, es un personaje súper completo. Entonces, a ver, podemos saltar. Madre mía. No me lo esperaba, eh, que el escorpión fuera tanta cosa. A ver, ¿y esto de trepar muros? Ah, pues sí que puede, eh. ¡Qué guay! ¡Hala! Pues me ha sorprendido bastante. Lo duro, no me lo esperaba. Y... Es un personaje que ahora entiendo a la gente. ¿Qué supo? ¿Qué ha pasado ahí? Me he estampado y ya está, ¿vale? Porque estaba lo del puente. Pues lo he dicho, es un personaje al final súper completo. Pero bueno, vamos a venir aquí para ir despidiéndonos del vídeo. A ver. He detectado un delito muy cerca de ti. A ver si me deja. Es que me he caído en el agua. Y la única opción que veo es pillar un personaje que vuele y salir de aquí. No hay otra. Vamos a hacerlo rapidito. A ver. Venimos, por ejemplo, incluso con el Spiderman 2099, que hace tiempo que me lo cojo. Y lo he dicho, venimos aquí y... Sacamos la telaraña. Eh, qué justito, ¿no? O sea... Nada, me quiero dejar más de juego. ¿Por qué no me saca la telaraña? En fin. Lo he dicho. Voy a cambiar a Iron Man, que es lo más seguro que hay siempre. Y ala, nos vamos fuera. A lo rápido. ¿Tampoco me deja volar? Ahora. No me dejaba. Estaba como pegado en el agua. No sé qué ha pasado. Bueno, lo he dicho. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo con el final más fail de todos los de Wempul. La verdad, por el tema de que no había manera de salir de ahí. Pero lo he dicho. Vamos a viajar un momento mientras a la Mansión de los Vengadores, donde voy a comprar el ladrillo de Wempul. ¿Vale? Ya sabéis. Esto, para que no sea lo de siempre, lo he dicho. Ahora me quedo aquí, me despido de vosotros y podéis entrar y lo podéis comprar vosotros mismos para tenerlo ya en vuestra colección. Así que, lo he dicho. Venimos aquí a la Mansión de los Vengadores, nos colocamos al escorpión y con ello solo queda una cosa que deciros y es, lo he dicho, espero que os haya gustado este nuevo vídeo con una nueva misión de Wempul, que lo hayáis pasado en grande. Disfrutad del canal, disfrutad de nuestro contenido, pasadlo a tope todos los días. Dadle a like, aporread ese botón si os ha gustado el vídeo o os ha sido de utilidad. En comentarios, cualquier duda, cualquier pregunta. Y ya sabéis, soy yo, soy Rero, estáis en KTS. Nos vemos en la próxima. Adiós.